El festejo se va a realizar en el quincho de los taxistas en Vilcapugio y Villegas va a ser el domingo 25 de 15 horas a 18, más o menos un promedio, si dura más no importa, ojalá dure más y bueno, van a haber juegos, van a haber sorteos, entretenimiento para los chicos, música, todo lo que se brinda hacia los chicos y estamos necesitando algunas cosas, todo lo que pueda donar el vecino que sea para un niño está bienvenido Golosinas, juguetes, cosas Sí, todo lo que hace falta y bueno, siempre en pos de ver al barrio reunido, en ver a la gente que esté conforme con todo lo que estamos haciendo porque venimos trabajando duramente con el barrio, venimos teniendo entrevistas con todas las entidades que podemos con todos los políticos, todo lo que haga falta como para ayudar el barrio adelante A ver, los chicos que se quieren sumar al festejo, ¿en qué horario deben acercarse? ¿a qué horario los papás pueden acercarlos allí? De 15 horas, a las 15 horas vamos a estar ya con todo armado esperándolos